Hola YouTube, miño de Guésame, que mañana veremos LegoNichego, y esta vía de Spiderman, solo pregunta, y ya, déjame abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, tome like, súper segura, te voy a quedar chicos, te voy a quedar YouTube, te voy a quedar, bueno YouTube, te veo mañana, bye.